Atareado en su labor innovadora, encuentro a Eliezer Castro Sosa, Premio de Mayor Impacto Económico y Social 2023, que otorga la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores en Cuba. Con su aporte, posibilitó que varios ingenios hicieran zafra, con un ahorro que supera los 130 millones de pesos al Grupo Azucarero Azcuba. Esto consistió en el coupling de Neoprene, de la centrífua china. Estas máquinas hace cinco años entraron aquí y empezaron a presentar problemas en este aditamento que traen ellas entre los coupling del motor y la máquina. Y entonces ya el país llegó el momento que no contaba con el dinero para comprar este aditamento, porque costaba bastante caro y no había solución. Me puse a pensar y a pensar, un día de madrugada se me ocurrió hacer ese trabajo y vine para aquí, buscaron el material y lo puse en prueba y la prueba fue que va a ser la tercera zafra y no se ha tocado más nunca eso. Y se le dio la solución a los demás centrales y que se encuentran hoy en día las máquinas trabajando con este aditamento y esa pieza no se la ha comprado más al tiempo. La creación tiene que ser constante porque así lo demanda la economía, premisa de los innovadores en el mayor productor de azúcar de Cuba. Por ello ya el IESEREN causa nuevas soluciones. Esta última innovación que le hice fue la adaptación del sistema de lubricación a la centrífuga Silver ASEA. Estas máquinas se montaron en el central Antonio Guitare en el año 79. Este tipo de máquinas, por su sistema de trabajo que vinieron para trabajar a 2.200 RPM, el sistema de lubricación era por presión de aceite, el aceite de circulación 150, que era lo que usaban estas máquinas. Dado los años de trabajo y el deterioro ya de su aditamento y pieza, que ya presentan 43 años de trabajo en nuestro central, me di a la tarea de sustituir este sistema de lubricación por grasa Lysantre, donde yo le hice un orificio ahí, le adapté una copilla y con la bomba de engrasa, yo le introduzco la grasa Lysantre. Por mediación de este sistema le estoy ahorrando a la empresa azucarera 14 tanques de aceite que se consumían en una zafra estos equipos. Y con solo 1.416 pesos, que cuesta una cubeta de grasa de 16 kilogramos, hacemos una zafra. Es un ahorro considerable para el país y para nuestra empresa. Eliezer Castro Sosa trabaja en el central azucarero Antonio Guiteras de Delicias en las Tunas desde hace 35 años, de los que dedica más de 18 al quehacer como anilista, siempre con trabajos de impacto a nivel nacional. Orlando Leiva Almaguer, LTV Noticias.